Día de tutorial mi gente, día de aprender un poco, ¿no? Desde hace rato ustedes me están pidiendo un tutorial por acá en el canal Así que hoy por fin lo tienen, bienvenidos a Estudio Taller Mi gente, espero que todos estén muy bien, yo soy Alexei Cuba, bienvenido una vez más a Estudio Taller Como vieron en el título del video, hoy vamos a hacer un tutorial acá en Estudio Taller Hace unos días hice este dibujo, ese que está allá atrás, el de Wampa Y muchos de ustedes me preguntaron por la técnica que utilicé Porque fue este proceso con el verde de base y después ir sacando las luces Hoy les voy a explicar esta técnica un poco con calma aquí en el canal Así que espero que les guste Algo que si quiero puntualizarte rápido es que para hacer este trabajo bien hecho Deberías de tener al menos una base en el dibujo Es decir, poder hacer aunque sea un rostro al blanco y negro, ¿no? Si no sabes hacer todavía un rostro en blanco y negro Creo que no te va a servir mucho este tutorial de color Así que te recomiendo primero pasar por estos videos Tengo un par de videos aquí en el canal donde te enseño a hacer estructuras desde cero Te recomiendo, mira primero esos videos y después venga a ver esto Para que entiendas un poco de qué va este tutorial de hoy Así que sin más nada que hablar, comenzamos con el tutorial, ¿ok? Para hacer este trabajo gente, como están viendo aquí ahora Vamos a comenzar con una estructura básica Una estructura de un retrato normal Estoy dibujando este retrato con carandash Son los carandash de pastel seco Son muy muy parecidos al carboncillo Estoy experimentando con este tipo de lápiz Realmente me gusta mucho lo que hace El resultado que se logra con esto para mí es fantástico Como ven aquí, el retrato es un retrato normal Le voy a ir poniendo por aquí en la esquina Los colores fundamentales que voy utilizando para que ustedes vean Aquí utilicé un siena tostado Y después saqué algunas luces con blanco como lo ven, ¿no? Después le hice algunas cosas ahí a mi onda Para hacerlo un poco más artístico Ahora sí vamos a comenzar con el color Como ya les dije, le voy a ir poniendo por aquí en la esquina el color para que vean Primero le di una base de verde Como ven aquí Lo importante en este método es tratar de conservar las luces y sombras Sin perder ahí el dibujo que teníamos abajo, ¿ok? Como vieron, saqué algunas luces con verde Luego con el verde más oscuro Le voy dando algunos tonos más oscuros Ahora pasamos ya al ocre Vamos a empezar a darle unos tonitos más amarillos Unos tonos más cálidos ¿Por qué exactamente el verde como base? La sangre de nuestro cuerpo por debajo de la piel Si nos ponemos a ver bien se ve bastante verde Por eso yo utilizo esto como base Y luego voy sacando colores más cálidos Como están viendo ahora aquí en el proceso Como ya les dije, lo más importante de esto es ir conservando el dibujo que teníamos antes Ir conservando las sombras y luces De aquí sí empecé a dar algunos toques con rosado encima del verde Y esto me empieza a dar un poco más el color piel También fui trabajándolo con algunos toques de rojo Algunos toques de amarillo Las luces las saqué principalmente con el amarillo claro Amarillo limón, no sé En mi país le decimos amarillo pollito También le di algunos toques de violeta Como ven aquí Este es un método realmente fácil de hacer Pero sí hay que practicarlo bastante Es el método que yo utilizo en la pintura mayormente Creo que muchos pintores clásicos utilizaron este método de pintura Hay mucha gente que utiliza este método verde Hay otros que utilizan el método solamente gris Que es la llamada grisalla Esto es lo mismo que una grisalla pero en verde Así desde primera vista parece no tener mucho sentido Hacer una base de verde y después ir poniendo colores Pero sí van a ver Cuando lo practiquen van a ver que sigue Los colores que pongan arriba de este verde Van a estar más reales Se ven mucho más reales No es lo mismo trabajar un retrato por capa A trabajarlo directamente con el color Si quieren hagan la prueba y van a ver Que sí se nota bastante la diferencia Aquí en la cámara es un poco complicado Porque ninguna cámara capta el color real Del que captan los ojos Por eso es un poco complicado Pero sí realmente el trabajo físico Se ve mucho la diferencia Ustedes cuando lo prueben Déjenme por ahí en los comentarios Si ven esto que yo digo Traten de coger un color real Un color ya hecho de piel Y traten de hacer este proceso Para que ustedes vean Que sí se nota bastante la diferencia ¡Gracias! 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 Como vieron gente Es un proceso muy muy fácil de hacer Hacemos primero un dibujo bien bien terminado Solamente con siena Con este color marrón Y sacando luces con blanco Luego pasamos a hacer La base esta de verde Después pasamos a sacar tono ya más cálido Lo más importante es conservar Las sombras y luces Que teníamos desde el principio Esto realmente se coge un poco con la práctica No lo van a aprender así de hoy para mañana Hay que practicarlo un poquito Pero ya una vez que lo tengan Van a ver que se le va a hacer muy Pero muy muy fácil Si quieren ver más trabajo Mi gente Déjenmelo por ahí en los comentarios Si quieren también ver a otros youtubers Aquí en el canal dibujado También déjenmelo por ahí en los comentarios Yo me despido de ustedes Muchísimas gracias por la atención Muchísimas gracias por llegar Hasta este punto del video Yo estaré haciendo muy pronto Otros tutoriales Así que suscríbete al canal Para que no te pierdas nada De tu taller Regálame un like Si te gustó el video También recuerda Vive con arte Que es la mejor manera de vivir Un abrazo fuerte fuerte Y nos vemos aquí muy pronto En el próximo video Chao, chao